Ya Ey, 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 qué pasa mi gente Yo soy Chris Supra Habitualmente siempre trayéndole lo mejor De la ropa urbana, de los tenis Como Chris Sneaker Dealer Ya saben, desde Cali Kings El lugar que le hagas a tu estilo En esta oportunidad vamos a hablar de la última colección Come on, esos parceros Drop Una marca caleña pero con Una visión muy internacional Lo mejor que los diseños Lo que estás viendo en Instagram Lo que estás viendo a nivel mundial Lo traen ellos y lo aterrizan aquí A Colombia Y de hecho es una marca de exportación, una marca muy buena Hemos trabajado muy de la mano Ya saben, Cali Kings Siempre te hagan lo mejor Las mejores tendencias Para que ustedes cuando estén en la calle Se note que son de la familia La familia de Cali Kings Entonces vamos a empezar Con estas camisetas Es una tela muy muy fresca Un estilo tipo esqueleto Pero pues un poco más amplio Y con este aplique destroyer Pues que lo hace bien bien diferente Esto es recomendado Lo puedes utilizar con un jogger Bien skinny de la verdad Un jean roto Unos buenos sneakers Color básico blanco y negro Con el estampado de la marca Esta viene disponible en color blanca Negra como la tengo yo aquí puesta Y en color verde Esos colores así básicos Como militares Están pegando demasiado Ya saben Esto es de la colección Camo Sala muy muy buen precio En ese momento sale a 45 mil dólares Acá en tienda Y también tenemos Esas camisetas Que se me hacen espectaculares La oversized no ha pasado de moda Las camisetas largas De hecho ahorita es tendencia Ya vienen de pronto con tanto aplique Vienen más sencillas Más básicas Esta es una tela que se llama kurda Si no estoy equivocado Es una tela Un poco gruesa Pero es una tela Que es recomendada pues Para una salida de noche Por la tarde Te vas a ver muy bien presentado Con un buen jean Es espectacular Un buen mocho Esta viene en color negro Y trae su estampado Como con brillante aquí Esta viene en color negro Es disponible en color verde Esta es la colección Camo Les recuerdo Esto es recomendado Con un pantalón jogger Café o algo khaki Y se ve espectacular Con un estampado negro Esas Tenemos este color Que es un Opa Para que se encuentran Ahí está doctor Y nada Este color es un crema Un color muy muy chévere Lo que les digo Muy muy básicas Pero pues con mucho estilo Y este color Me parece muy bonito Un vino tinto Ya saben Esto es lo que nos ha llegado De la colección Camo En camisetas Vamos a estar subiendo El video de los buzos Recuerden Disponible en la tienda Cami Kings Centro Comercial Como centro Local 239 Segundo piso Atendidos por Su propietario El señor Chris Supra Y el viejo Disculpen El viejo Camo Kings Están ahí Listos para atenderlos Ya saben Para que vengan Se ponen en el área Barbería Estamos listos Para atenderlos Con la ropa Lo mejor en tenis Lo mejor en ropa 100% original Ya saben Gracias Gracias Gracias